Ha venido el tren, ¿no? Va como un tren, ha agarrado al suelo como un tren por raíles, pero todo lo más rápido posible. Muy bien. Pues no lo sabíamos realmente, yo ya lo he repetido, que no vemos el sorteo por su prestición. Yo estoy escuchando música y terminando un poco las cositas que se quedan colgadas y nos han llamado por teléfono y nos han avisado de los medios. No sé, me dicen que 6.000 euros. ¿Cómo se ha enterado del gran momento? Porque me han llamado por teléfono y me han dicho que llevaba el número, pero yo no lo he mirado aún. Igual luego es mentira. Y me han hecho ya los santos inocentes. O sea, ¿el número lo había elegido su familia o usted? No tengo ni idea, me lo dieron, lo pagué y ya está. ¿Lo habéis elegido por algún motivo en especial? No, 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 siempre van el que me dan. Pues imagínate, al final llevas trabajando el sorteo de Navidad, empezamos en febrero del año, porque ahí es cuando se solicitan los números y en julio ya empezamos la venta. Entonces lleva siete meses trabajando para este momento. Entonces es como un poco la realización del proyecto de anual y finalizando con un premio. O sea que por nosotros es genial. ¿Cómo se siente, digamos, cuando se ha enterado? ¿Recuerda el momento? Pues, no sé, algo me ha venido que no lo sé, que creo que me lo ha dado mi hermano, que me falta dos. ¿Qué ha pensado ya? En él. Y en mis nietos hijas. Genial. ¿Y ha pensado ya en qué va? No. ¿Todavía no tiene claro en qué va a utilizarlo? No, en mis hijas seguro. Muy bien, la familia. Que tengo tres, sí. La familia, pues no, ¿tenía más décimos? No, no, solamente uno. Que yo sepa, ¿eh? Aún tengo que mirarlos. O sea, es el único y es el que le... Sí, sí, porque siempre compro de uno en uno. No, este número que se ha tocado, en principio no os habéis dejado mirar nada todavía. Pero garantizado es un billete completo, diez décimos, ¿vale? Y se ha vendido en Ventanilla. Se ha vendido en Ventanilla íntegro, eso es. A diferentes vecinos de aquí de Andorre. Sí, algunos ya han venido a celebrarlo, sí. De Andorre y la comarca. Sí, bueno, no sabemos exactamente a quién le ha tocado. ¿Qué os dice la gente? Digamos, ¿cómo se ha vivido ese momento de recibir a los primeros vecinos que han venido? Pues bueno, claro... Enseguida, sí, enseguida que nos hemos enterado. Ya había revuelo, la puerta de la administración, la gente muy contenta. Nadie sabía quién le había tocado, pero bueno, pues se veía la gente contenta. A ver, yo soy una persona muy positiva. Y yo llevo diciendo tiempo que al final, bueno, ha sucedido lo que ha sucedido con la central. Y ahora se están presentando muchos proyectos con la transición ecológica, que realmente yo creo que va a haber un antes y un después en Andorra. Pues esto es como un punto de partida, un reset, creo yo. Vamos a empezar de cero y vamos a intentar pelear por nuestro territorio y nuestra tierra, que es lo que queremos. Aquí, así agarráis. Ya, eso. Que sí brindeis. Chin, chin. Chin, chin, claro.